Cada mañana, Mario se levanta dispuesto a cumplir una labor que pocos estarían dispuestos a realizar. Él es coordinador del lugar Nuestra Señora del Carmen, un centro que atiende a personas con VIH-SIDA. Me encargo de coordinar los grupos, de coordinar trabajos, de coordinar funcionamiento del hogar. Me encargo de los correos, me encargo de las citas médicas de alguno, medicamentos, estar pendiente de ello. Como ya ustedes vieron, la mayoría de gente que vive en nuestro hogar es discapacitada, tiene un grado de discapacidad. Entonces, el trabajo generalmente cae como en cuatro. Y ahí tenemos los cuatro que terminamos en muchas cosas. Aparte de eso, bastantes cosas. Es decir, estamos como muy complicados. Mario dedica gran parte de su tiempo a cumplir este tipo de trabajo, ya que se identifica de manera especial con estas personas. Él también tiene SIDA. Infectarse de VIH es una posibilidad para cualquier individuo, independientemente de su sexo o inclinación sexual. El SIDA es la enfermedad infecciosa que cobra más vidas alrededor del mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Este periodo en donde el virus está en la sangre y se está multiplicando constantemente es lo que nosotros llamamos infección por el VIH. En esta etapa la persona no está enferma. En ese tiempo, el sistema inmunológico se va desgastando poco a poco, hasta llegar a una condición en donde ya no es capaz, el sistema de defensa o el sistema inmunológico, no es capaz de defender a la persona de infecciones o de algunos tipos de cáncer. Entonces, en ese momento es cuando hablamos ya de enfermedad por el VIH, que es la etapa de SIDA. La cifra de infectados en el país llegó a 264 en el 2008. A inicios de la década de 1980, se detectaron los primeros casos en el mundo de personas infectadas con VIH-SIDA. El primer caso en Costa Rica se detectó en 1983, según datos del Ministerio de Salud. La cifra aumentó rápidamente y pasó de 3 en ese año a 284 casos nuevos, tan solo 5 años después. El número de pacientes no llegó a cifras tan alarmantes como en el resto del mundo. Costa Rica es uno de los pocos países de América Latina que otorga tratamiento desde el Estado. La caja del Seguro Social es la institución prestadora de servicios. También desde el Ministerio de Salud, como el ente rector de salud y conductor de la respuesta nacional ante el VIH-SIDA, trabaja a nivel intersectorial con organizaciones no gubernamentales. A finales de la década de los 90, ingresaron al país nuevos medicamentos, lo que contribuyó con la reducción de la mortalidad. Para esta época, por cada 20 hombres infectados de VIH, había únicamente una mujer portadora del virus. Sin embargo, fue hasta 1997 que el gobierno tomó medidas al respecto. Es importante recordar que el primer tratamiento antirretroviral combinado se da en el año 1996 y que se consideró como eficaz para el tratamiento y la atención del VIH y SIDA. Eso generó importantes cambios a nivel internacional y también se incorporaron a nivel de Costa Rica con un promocionamiento de la Sala Cuarta que obliga a la caja a que provea los medicamentos antirretrovirales a las personas infectadas. Yanina Hidalgo es portadora de la enfermedad y, a pesar de esto, hace su vida completamente normal. Ella se ha capacitado para educar a la población costarricense en cuanto a la prevención del virus. Mi familia definitivamente es la que ha jugado el papel más importante en toda esta situación de mi diagnóstico porque por ellos fue que yo empecé a luchar, por ellos fue que me hice pública y empecé a trabajar en la prevención y en el estigma y la discriminación, siempre pensando en que si algún día a ellos les iba a pasar, entonces yo tenía que empezar a hacer un alto y luchar para tener una respuesta favorable en contra del VIH. En la actualidad, el 77% de casos de VIH registrados corresponden a la población masculina y de ellos, la mayoría por haber establecido relaciones sexuales con el mismo sexo. La relación de infección de hombres a mujeres es de 3 a 1 respectivamente. Sin embargo, los casos de mujeres se han incrementado. Muchas mujeres, aunque sean monógamas, solo tengan, entra una parte que tiene que ver a veces con el machismo, de que si ellas, digamos que son fieles, pero no usan métodos de protección como condones, porque se supone que están en una relación con una persona que se supone que también es fiel, pero este compañero sexual no usa protección cuando tiene otras relaciones sexuales. En el periodo 2002-2010 se registró un total de 2,640 casos de VIH y 1,925 de SIDA. De 1995 y hasta 2010 hubo 2,148 defunciones a causa del SIDA en Costa Rica. Si bien Mario y Janina padecen de VIH y SIDA, llevan una vida completamente normal. Mario convive desde hace 11 años con la enfermedad. Comencé a enfermar y a poner muy delgado y todas esas cosas, pero yo lo asumía a que era producto de las drogas y de licor y todas esas cosas. Pero siempre, siempre por ahí, ¿verdad? Como una cosita ahí, me fui a hacer mi examen al Ministerio de Salud cuando quedaban que estuve ahí. Pero ya era un mes y medio y no me daban los resultados. En ese mes y medio yo me enfermé. Horrible, fue horrible, ¿verdad? Cosas. Y en esa semana que estuve ahí, me enfermé dos veces, entonces ya me llevaron al Hospital México. Ahí me hicieron todo el overhaul. Y ahí me hicieron las dos pruebas y ahí salí ya con VIH, ya con SIDA. Janina, por su parte, desde hace 12 años, porta el virus que causa el SIDA. Al darme a conocer como una mujer que vive con el virus y que mi vida ha sido totalmente normal, soy una ama de casa, que no fue que fui trabajadora sexual o que anduve en situaciones de promiscuidad, sino que fui una ama de casa que quiso darse una segunda oportunidad y me pasó lo que me pasó. Ella presenta su caso como ejemplo para demostrar que el VIH es una enfermedad que puede padecer cualquier persona. Su propósito es demostrar que aquellas que la padecen pueden llevar una vida normal. Pienso que al darme a conocer y al dar a conocer y luchar por las mujeres que vivimos con el virus, estoy dando un paso hacia adelante para deshacernos de los estigmas. Existen muchos mitos sobre la manera en que se puede adquirir la enfermedad. Entre ellos, el tener contacto con la piel, con los utensilios o ropa de las personas enfermas. Esto no genera contagio alguno, como sí sucede con otras enfermedades infecciosas. Contrario a lo que muchos piensan, no es posible contagiarse de SIDA por medio del aire, el agua o los alimentos. Todos estos mitos crean discriminación de la sociedad costarricense hacia la población infectada con VIH-SIDA. La gente lo esconde por temor al rechazo, por temor al abandono, por temor a ser excluido de la relación, de la familia, del trabajo. A pesar de que hay leyes, todavía la gente se las ingenia para rechazar y excluir e incluso hacer vestidos laborales. Hasta ahora se han identificado solo tres vías de transmisión del VIH. La sanguínea o parenteral, la sexual no protegida y la de madre a hijo durante la gestación. El SIDA solo se transmite directamente de persona a persona, mediante el intercambio de fluidos corporales, que son la sangre, el semen, los líquidos pre-eyaculatorios y los fluidos vaginales. La principal vía de transmisión es la vía sexual. La transmisión vertical, que así le llamamos nosotros, la transmisión de madre a hijo, en realidad los casos son muy pocos en el país y dado el manejo que se tiene en este momento de las mujeres embarazadas, es muy poca la incidencia que hay. Muchas veces pensamos que las personas que tienen múltiples parejas sexuales son las que están en riesgo y no necesariamente. Si yo tengo múltiples parejas sexuales, pero con todas utilizo el condón, entonces yo no estoy en tanto riesgo que aquella que tiene solo una pareja, pero con ella no lo utiliza el condón. Entonces tiene que ver con prácticas, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con actitudes, cuál es mi actitud ante la sexualidad que yo ejerzo. Para prevenir esta enfermedad se recomienda el uso de preservativos, utilizar siempre material estéril para lesiones en la piel, perforaciones, acupuntura, tatuajes y drogas inyectables. El rechazo de algunos sectores de la población incrementa la falta de apoyo y la poca preocupación de la sociedad en este tema. Ahorita mismo yo estoy luchando enormemente por que me operen una hernia gigante que tengo en mi estómago y sé porque dolorosamente les digo que el único lugar donde yo he sido estigmatizada y discriminada ha sido en los centros de salud por los mismos doctores. A los doctores no les gusta operar una persona con VIH, siguen teniendo temores de un accidente laboral. Entonces es en lo único que yo me he sentido discriminada. Te cambia totalmente todo, más cuando evolucionas a una parte sida. Porque yo lo he notado y lo he visto montones de veces. Ellos cuando se dieron cuenta de mi condición de salud en el hospital, que se dieron cuenta que yo tenía ya sido, pues eso fue como que me hicieron una cosa. Tengo que buscar algunas formas diferentes para tratar de cambiar actitudes, porque igual la gente con información correcta continúa teniendo actitudes de estigma y discriminación hacia las personas con VIH. Otro factor que la población considera relevante con respecto al contagio de la enfermedad es el género, ya que se piensa que solo hombres homosexuales portan el virus. El mito que hablábamos de que es una enfermedad de homosexuales ha sido una gran barrera para la prevención y para la identificación de la enfermedad. El hecho de que se piense que sea una enfermedad asociada al homosexualismo. En Costa Rica, la Seguridad Social, por ley, está obligada a proveer a los asegurados que requieran del tratamiento de esta enfermedad. Esto lo dicta la Ley 7771 o Ley General sobre VIH-Sida del país. Además, debe asegurarse de que las personas que viven con VIH-Sida reciban atención interdisciplinaria, tanto en los hospitales como en las clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social. A las personas con VIH aquí, a sus redes de apoyo, se les atienden diferentes consultas, en consulta de infectología, de psiquiatría, medicina familiar, enfermería, nutrición, farmacia y trabajo social. El Plan Estratégico Nacional de VIH-Sida dice textualmente, se apoya mediante proyectos de albergues a pacientes que requieren un hogar, los cuales les ofrecen una atención integral en conjunto con los hospitales nacionales. Hasta ahorita, ¿verdad?, estamos recibiendo ayuda de la Junta de Protección Social. Eso va a ser, para nosotros va a ser, este, de mucho apoyo y una gran descarga enorme porque anteriormente nosotros teníamos que ver de dónde buscábamos. Para eso nosotros hacemos lo que dices, ¿verdad?, artesanías y todo eso, y vamos a diferentes ferias a vender. También hay algunos albergues que a través del Ministerio de Salud hay algún tipo de colaboración a través de la Junta de Protección Social para poder apoyar este proceso y cuenta con el aval del Ministerio. El Ministerio de Salud como tal no presta atención directa a las personas ni cuenta con un presupuesto específico para atender a las personas con VIH-Sida porque es el rol del Ministerio es como ente rector en política, sino como atención directa esa función le corresponde a la Caja Cosa Vicente del Seguro Social. Para los pacientes con el virus, el buen o mal accionar por parte del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social puede significar una mejor calidad de vida. El Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida se celebra alrededor del mundo cada primero de diciembre y Costa Rica no es la excepción. Con esta celebración se busca sensibilizar e informar a la población con respecto a esta enfermedad y principalmente la normalización del VIH como cualquier otro padecimiento. Fue muy difícil, yo no se los voy a negar, fue muy difícil. El diagnóstico de una enfermedad, de la enfermedad más discriminatoria que hay en todo el mundo, es muy duro, pero gracias a Dios a toda esa ayuda que yo recibí y siento que fue esfuerzo mío y mi deseo por salvar a mis hijos de que nunca fueran infectados, de enseñarles y a todas las personas que me rodean, me hizo salir adelante. El hogar es mi casa, esa es mi familia, por eso nos cuidamos tanto del entorno, de la comunidad, de que todo marche bien, de que, porque somos nosotros, si nosotros no contamos con nosotros mismos, que soy consciente, yo tenemos una condición de salud que puedo estar charlando aquí a vos y dentro de un mes venís y fulano de tal, no, porque yo digo que de esta enfermedad ya no me voy a morir, pero los efectos secundarios son muy fuertes, para un llegazo, un par al corazón o cosas así, pero yo digo que decida y ya no, puedo morirme de mal de amor o cosas así, pero decida no. Gracias. Gracias.